Que yo nací cuando era pequeña. El autor es mi mamá, Andy, y la que escribió fue Nathalie. Había una vez una casa que estaba bien lejos. Después mamá y papá se abrazaron, se dieron un beso y después fueron al cuarto de los hermanos. ¿Para qué fueron? Porque ya era de noche. Mi hermano y mi hermana, mi hermana quería un niño y Justin, mi hermana quería, Allison quería un niño y Justin quería una niña. Mamá y papá fueron a llamar a todo, a todo, después ya iba a nacer el bebé, ya estaba en la panza. Después le dieron medicina a mi mamá porque estaba enfermo el bebé. Después mamá, papá y Allison y Justin fueron al hospital y dijeron ¡Es niña, es niña! Empezó Dolores en la panza y mamá y Allison estuvieron muy felices porque era niña. Esta historia empieza. ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Continuará esta historia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!